Clase número 1, curso Formación Ciudadana. Y hoy trabajaremos con nuestro primer tema. Recuerde que usted tenía que colocar el separador de bloque, así que preste mucha atención. Nuestro tema es la paz firme y duradera. Los acuerdos de paz firme y duradera son los acuerdos que pusieron fin a la guerra y declararon la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla. Prestemos atención al siguiente video que nos habla sobre los acuerdos de paz. La paz en Guatemala. Pero muchos se preguntan, ¿cuál paz? Pues bueno, quizás lo que muchos no saben es que durante más de 36 años los guatemaltecos vivimos en medio de una guerra civil, un conflicto armado interno. Como los dos grupos involucrados no lograban ponerse de acuerdo mediante el diálogo, se fueron a las armas. En ese tiempo hubo víctima de ambos bandos. Pero también hubo quienes sufrieron las consecuencias, sin pertenecer a ninguna de las partes. En aquella época se dañó terriblemente la infraestructura del país. Se perdieron fuentes de trabajo y murieron muchos guatemaltecos. Y todo por no querer dialogar. El extremo fue tal que no podías siquiera opinar, porque opinar sobre algún tema te hacía blanco de ataques de uno o de otro bando. Y así, mucha gente fue secuestrada y desaparecida y todo por pensar distinto. Esto terminó en 1996 cuando el presidente Álvaro Arzú reúne a ambos bandos y firman la paz. Hemos aprendido que en Guatemala había dos grupos que estaban en conflicto y no se entendían. Pero dice que el 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz. Los guatemaltecos y guatemaltecas vivimos en la actualidad un proceso de paz. Nuestro siguiente tema es costumbres y tradiciones de Guatemala. Guatemala es un país con muchas tradiciones y costumbres. Como por ejemplo, las ferias, desfiles y comidas especiales. También tenemos otras costumbres que se mostrarán a continuación. Algunas costumbres y tradiciones de Guatemala son Carnaval Semana Santa Navidad Ferias Gracias, chicos, por su atención. En el cuaderno de Formación Ciudadana van a escribir el título y el contenido del primer tema. Del segundo tema van a escribir el título y van a realizar la tarea en el cuaderno. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Arrega